¡Vájate a la leña, vájate a la leña! ... Aura Aurasa de mi vida Aura Me dejare tanto llorar Te robaron las tortillas Nada más a remediar Auraausa de mi vida Me dejare tanto llorar Te robaron las tortillas Ahora, en el tomado santo, que la buena se encontra, si hace alguien te le esconde, es el que le rompe, si hace alguien te le esconde, es el que le rompe, que aparezcan tus orillas, cosa buena, cosa bonita. Yo te voy a regalar, otra más bonita, yo te voy a regalar, otra más bonita, otra más bonita. A todos los brazos de comunicación nos encuentran con los tontos, bienvenidos. Sabemos que se fuera a la nación desfrutando la fiesta en un oro santo Tomás, a todos los tontos, bienvenidos. Vamos a bailar el baile de la vela Moviendo la cintura, moviendo la cadera, te pones el ombligo y te pones a la vela Vamos a bailar el baile de la vela Vamos a bailar el baile de la vela Ahora todo baila el baile de la vela Ahora todo baila el baile de la vela ¡Buenos a bailar!